En el puesto unificado de mando instalado en el Corrimiento a la Fortuna, se reunió el ministro de Ambiente, la alcaldesa encargada y el coordinador del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre, para evaluar el cumplimiento de los compromisos por parte de Ecopetrol para mitigar el impacto ambiental en la zona. Ustedes saben que la ANLA ya abrió investigación y formuló pliego de cargos, porque se considera que la respuesta fue una respuesta tardía por parte de la empresa, se subestimó el evento y eso llevó a que todo el sistema respondiera también de manera tardía, lo cual multiplicó los impactos negativos. Y he dado unas órdenes a través de resolución que pedimos la semana pasada y que hemos formalizado a las entidades del Sistema Nacional Ambiental, a el IDEAM para que coordine y acompañe todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la calidad del ambiente. Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente solicitó a Ecopetrol se inicie la caracterización de los pescadores que residen en los corregimientos afectados por la emergencia. Hemos llegado a conclusiones muy importantes, sobre todo con el manejo de la información que ya Ecopetrol nos va a comenzar a suministrar. Hemos entendido que se han vertido 550 barriles de petróleo sobre las fuentes hídricas de la Lizama y Caño Muerto, y que también muchas de ellas han pasado también, no solo iridescencias como dice Ecopetrol, sino también contamos con manchas en el río Sogamoso, y que todavía falta recoger aproximadamente el 50% de estos fluidos de hidrocarburo en nuestras fuentes hídricas. El ministro ya solicitó a la Fiscalía y la Contraloría investigar a Ecopetrol para que entregue un informe detallado de la situación y responda ante las consecuencias que se han generado en esta problemática ambiental.